Para mí, obviamente todo este proceso, como me han visto crecer literalmente, he pasado por muchos procesos, por muchas experiencias y de alguna manera mucha gente ha crecido conmigo, ¿no? Entonces, el darles este mensaje de que hay que amarnos y aceptarnos, no precisamente, puedes estar en un momento donde no precisamente te encantes, puedes estar en momentos difíciles, en momentos complicados, en un momento donde te sientas espectacular, pero lo importante es aceptarte a ti mismo y no tener que... Y justo parte de lo que hablamos fue que tu mayor poder es ser diferente, que tienes que abrazar el ser único y no querer ser igual a los demás y a todos los estereotipos que te ponen en las redes, en la sociedad, etc., sino abrazar lo que te hace diferente y eso es lo que he tratado de compartir, siendo yo, con mi vulnerabilidad y con mis fortalezas y creo que eso ha sido lo que he podido conectar con ellas. Dul, compartiste en tus redes una foto que nos sorprendió mucho, de una chica que apreciabas mucho, que lamentablemente se adelantó. ¿Qué sucedió con ella? ¿Por qué? Ay, sí, fue algo muy fuerte porque me enteré estando como de vacaciones con mi familia y es una noticia como bien fuerte que no mucha gente entiende porque era una fan, empezó siendo una fan, pero era mi amiga y era alguien muy importante para mí porque el amor de un fan es incondicional y es de protección y es de muchas cosas donde ella estuvo apoyando mi carrera y como que tengo esa relación con mis fans de ser muy cercana, de involucrarme a veces en su vida y ellos en la mía y la verdad sí, me dolió mucho y justo la acababa de ver, tuvimos la oportunidad en los conciertos en Los Ángeles, la vi, conocí a mi bebé, le di un regalo y nos abrazamos, pero justo esa foto que subí fue ese día. Entonces, pues nada, sí, sí, sí fue algo natural y nada, como que te remueve de cómo hay que valorar la vida, de que nunca sabes cuándo puede ser la última vez y hay que valorar la vida, estar con los nuestros, agradecer lo que tenemos y tratar de disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Ahorita todavía, realmente estamos todavía cerrando todo lo pendiente, todavía no tenemos, tenemos por ahí algunos proyectos que no es gira, pero todo se está cocinando, aún no tenemos noticias nuevas, pero cuando vaya les compartimos. Gracias. Hay gente que asegura que con Anaí ya no hay relación y que ya no se llevan bien. Que eso llevan diciendo 35 años. Gracias.